Como parte de un estudio de trabajo de tesis de la Universidad Rafael Landívar, se está evaluando la prevalencia de sobrepeso y obesidad en adultos de etnia maya de este municipio. El objetivo del estudio básicamente es conocer las causas del sobrepeso, obesidad, conocer la prevalencia, porque no se tiene en cuenta. En la dirección del área de salud, donde hice mis prácticas el año pasado, comentaban que no tienen este estudio. Entonces, por lo mismo, muchas veces solo se enfocan en intervenciones sobre desnutrición y no consideran la importancia que tiene este tema, el sobrepeso y obesidad. Entonces, el objetivo del estudio es básicamente observar la prevalencia y de este modo se va a entregar este informe a la municipalidad y a la dirección del área de salud y ellos lo van a evaluar. Y si consideran que es necesaria una intervención en estos municipios, pues lo van a realizar, ¿verdad? Entonces, les voy a leer el consentimiento informado. Lo que se trata del estudio es tomarles el peso, talla y porcentaje de grasa. Y si alguno sale con sobrepeso o obesidad, se les va a realizar este cuestionario. Esto lo pueden resolver, lo resuelven ustedes solos, colocan lo que consideren necesario. Y aquí se pone su firma y su nombre. Les voy a leer lo que consiste, o no sé si alguno de ustedes lo quiere leer. Se los leo. La presente investigación es conducida por Ana Luisa Calderón Cardona, de la Universidad Rafael Andiva, estudiante de la licenciatura en nutrición, perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Salud. El estudio se denomina Prevalencia de Sobrepeso y Obesidad en Adultos de Etnia Maya, de cuatro municipios del departamento de Chimaltenango, Guatemala. Si usted accede a participar, se realizará una devaluación antropométrica, la cual incluirá toma de peso, talla y porcentaje de grasa, para evaluar el estado nutricional. Y posteriormente, si el resultado es un diagnóstico sobre peso u obesidad, se les realizará una encuesta de condiciones de vida, en la cual se les cuestionará acerca de acceso, disponibilidad, utilización biológica y consumo de alimentos, en la cual se tardarán aproximadamente 10 minutos. La participación de este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será confidencial y no se utilizará para ningún otro propósito fuera de esta investigación. Sus respuestas al cuestionario serán codificadas, usando un número de identificación y por lo tanto serán anónimas. No se colocará su nombre ni nada, solo en esta hojita, pero esta no va a aparecer. Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su participación. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento, sin que eso lo perjudique en ninguna forma. En alguna de las preguntas durante la encuesta, si le parecen incómodas, tiene el derecho a sabérselo al investigador o no responderles. Desde ya, agradezco su participación.